Corillano de Otranto es una de las doce municipalidades de la Grecia salentina y una entre las nueve que todavía guardan su encantador y antiguo dialecto, el grico. El desarrollo urbano, social y cultural del pequeño pueblo salentino remonta sus orígenes a los romanos, aunque recibió también el influjo de los monjes gregos. De hecho, el origen del nombre helénico Corion se refiere a la existencia de un antiguo pueblo bizantino de origen medieval. Hay también otra interpretación, según la que el nombre de Corillano procedería desde la palabra corazón, símbolo además presente en el escudo de la ciudad. El casco histórico de Corillano de Otranto es un mosaico de callesitas muy sugestivas que desde el castillo serpentean a través de todo el burgo antiguo, guardando los rasgos típicos de su propio pasado, embellecido por las típicas y particulares casas con patio. En un contexto de armoniosa integración arquitectónica, la majestuosidad y la fantasía de los portales de los palacios gentilicios hacen de entorno a la sencillez de las casas campesinas en el casco histórico, haciendo de Corillano un burgo auténtico.